Dios Y es tiempo hermano de De predicar la palabra Ayúdanos Dios Aleluya, en tiempo y fuera de tiempo Dios, Amén Aleluya, pero muchos dicen No, ahí está el pastor Ayúdanos Dios Dios nos ha dado un ministerio a todos Amén El ministerio de la reconciliación Amén Aleluya, de predicar la palabra Aleluya Un día Dios nos pedirá cuenta Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Aleluya, el pastor no es el que da Cría Las ovejas son las que dan cría Amén El pastor está para instruirlo Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Las ovejas son las que tienen que dar cría Amén Bendito Dios Aleluya Gracias Jesús Por eso que Dios nos ayude Gloria a Dios El pastor está para pastorearlo Para llevarlo Aleluya A los dedicados pastos Aleluya Aleluya A donde hay agua Y a donde hay Buen pastos para comer Aleluya Aleluya Gracias Jesús Alabado sea el nombre del Señor Y eso es lo que necesitamos Aleluya Hoy le hablaba con un pastor Y le decía Ese pan Pero necesitamos el pan del cielo Amén Gloria a Dios Aleluya Y eso es lo que falta Me dice Aleluya Glorioso Dios Glorioso Dios Poderoso es el Señor Y alma te alaba El cordero santo Porque la oveja no come palo Así es Amén La oveja come pasto Glorioso Dios Glorioso Dios Aleluya Los palos que muchas veces son para los perros Amén Para los malos obreros Amén Ayúdanos Dios Glorioso Dios Cuando la palabra viene de arriba hermano La oveja se goza Amén Sale gozoso Pero El que no le gusta Ayúdanos Dios Sale con Su trompa Como tetera Porque Dios ayuda Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Gracias Gloria a Dios Aleluya En esta noche Abra su Biblia Segunda de Timoteo Vamos a ir a la palabra Gloria a Dios Capítulo 3 De Segunda de Timoteo Bien hablaba nuestra hermana Nuestro hermano Ramón Capicio confirmaba esta palabra Alabado sea el nombre del Señor Gracias Jesús Aleluya Poderoso Dios Segunda de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Y 17 Vamos a leer Lo tenemos Amén Lo vamos a leer en el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice así la palabra del Señor Gracias Toda la palabra Toda la escritura Yo creo que a veces Los hermanos leemos así No leemos bien Toda la escritura Es inspirada Por Dios Amén Y útil Para enseñar Amén Escuchen bien los puntos Escuchen bien los puntos Sí Jesús Para instruir En justicia Gloria a Dios A fin De que el hombre de Dios Sea perfecto Amén Enteramente Preparado Para toda buena Gloria a Dios La Biblia La Biblia no nos enseña Para ser hombres malos Sí Señor Mujer malo Así es Que dice la Biblia Nos enseña Para toda buena obra Gloria a Dios Amén Gloria a Dios En esta noche Dios mío Por permitir Una vez más Poder estar reunidos Como cuerpo De nuestro Señor Jesús Le damos gracia Dios mío Por su palabra Que ha sido herida Esta palabra No va a volver vacía Con la cual es enviada Señor En esta noche Esta palabra Trabajará En nuestros puestos Aleluya Traerá Señor Aleluya Convención En nuestra vida En el nombre Poderoso Señor 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 Nos corregirá Señor Nos instruirá Señor En el nombre De Jesús Señor Salvador A ti te damos Gracias Dios mío Te damos gloria Te damos honra Y alabanza Gracias En el nombre El poderoso De Cristo Señor Señor Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Amén Señor Hermano La Biblia Nos habla En el capítulo 3 Versículo 1 El título dice Carácter de los hombres En los postreros días También debes saber esto Que en los postreros días Vendrán Tiempos peligrosos Amén 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 Porque habrá Hombres amadores de sí mismos Amén 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 Gloriosos Vanagloriosos Soberbios Bendito Dios Blasfebos Desobedientes a los padres Ingratos Impíos Sin afecto natural Amén Implacables Calumniadores Gloriosos Amén Amén Intemperantes Crueles Aborrecedores De lo bueno Amén Aleluya Poderoso Bendito Dios Así que En los tiempos finales Queridos hermanos No nos espera buenas cosas Poderoso nuestro Dios No nos espera buenas cosas Gloriosos Pero sabe algo Que vamos a aprender a discernir Gloriosos Si es un hombre de Dios Gloriosos O si es una apariencia Gloriosos Bendito Dios Jesús dijo algo Lo vamos a conocer Por el hablar en lengua Por profetizar No, no, no Lo vamos a conocer Por los frutos Amén Gloriosos Los frutos dignos Amén Que glorifiquen el nombre del Señor Gloriosos Bendito Dios Bendito Dios Bendito Dios Y como estamos en el amor Ayudan a Dios Poderoso nuestro Dios Bendito Jesús Bendito Jesús Alabado sea el nombre del Señor Glorioso Dios A veces somos los amorosos por delante Bendito Dios Bendito Jesús Somos Goat Glorioso Dios Le clavamos el puñal Mi alma Gloriosa Gloriosos Aleluya Tenemos que ser transparentes Gloriosos Bien dijo nuestro hermano Jesús Aleluya Cuando dijo que tenemos que amar a nuestros prójimos Y ahí firmó Yo Jehová Amén Alabado sea el nombre del Señor Que tenemos que obedecer Sí Señor Ayúdanos Jesús Gloriosos Alabado sea el nombre del Señor Aleluya De Dios Gracias Dios El apóstol Pablo Hablándole a Timoteo Ya que él estaba A punto de partir Al encuentro con el Señor Bendito Instruyéndolo A este muchacho Sí Señor Aleluya Y bien dijo nuestros hermanos Que la herencia Son los hijos Aleluya Poderoso Dios Amén Y si nosotros miramos La palabra del Señor Como Timoteo fue instruido Amén Por su abuela Loida Gracias Y también por su madre Gloriosos Los instruyeron Amén Aunque él no tenía padre Porque la Biblia no lo relata Bendito Dios Si no fue criado Por su abuela Y por su madre Y lo instruyeron recto Amén Aleluya Aleluya Hasta que conoció a Pablo Ayuda a Dios Un hombre de Dios Bendito Un hombre temeroso de Dios Bendito Dios Bendito Dios Que le siguió ayudando A la enseñanza De su abuela Y de su madre Aleluya a Dios Estruyéndolo para ser un buen hombre Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Un buen ministro Bendito Un buen pastor Bendito Dios Porque tenemos que orar Para que Dios Nos haga un buen pastor Que no nos haga sin vergüenza Bendito Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Tenemos que orar Para que Dios Nos haga un buen esposo Amén Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Un buen padre Amén Porque esto es lo que nos enseña La palabra Nos instruye Bendito Dios Bendito Dios A no ser malos Sino a ser buenos hombres Gloria a Dios Aleluya Porque Dios es bueno Y tenemos que dar frutos Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Pero a veces Hermanos vemos cristianos Bendito Y el arma de ejemplo Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La Biblia nos enseña En el capítulo 4 Predica la palabra Te encarezco delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgarás A los vivos y a los muertos Amén En su manifestación Y en su reino Amén Que dice Que prediques La palabra Que instes A tiempo y fuera de tiempo A tiempo y fuera de tiempo Redargulle Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Bendito Dios Bendito Dios Aleluya A veces Le exhortamos Cuando no le enseñamos Poderoso Dios Y la Biblia Y la Biblia nos enseña Que sortemos Con doctrina Con enseñando Amén Amén Y bien dijo Aleluya Nuestra hermana Podemos predicar Los lindos Pero también Tenemos que enseñar Con nuestros hechos Amén Amén La gente observa La gente mira Bendito Dios Como es su testimonio Como anda Aleluya Aleluya Mi alma te alaba Jesús Como nos enseñaba El pastor David Viera Bendito Dios Él nos decía Muchos cristianos Quieren que los visiten Pero yo no los visito Los cristianos Bendito Dios Yo le visito El vecino Gracias Al inconverso Amén Al cielo Aleluya Ahí voy Le predico Gloria a Dios Y le digo Ahí hay un hermano Le invitamos a la iglesia Vaya con el hermano Con ese cristiano Bendito El vecino Le testifica Aleluya Porque si vamos A la casa del cristiano Hoy va a venir El pastor Va a poner Todo en orden Amén Gloria a todo Amén Aleluya Va a sacar Todo el papel Del baño Todo Hay poder Jesús Jesús Abraza con todo Gloria a Dios Bendito Aleluya Porque el cristiano Tiene que ser Testimonio en su casa Gloria a Dios Poderoso es el Señor El testimonio Queridos hermanos Ayúdanos Dios Para enseñar Yo tomaba Un testimonio De una evangelista Que fue A la India A predicar el evangelio Y ahí estuvo Y ahí estuvo Dos años Junto a los indios Y él contaba Que había mucha gente Que no leía No sabía leer Entonces Que hacían Para que ellos Entiendan Con su testimonio Aleluya Les enseñaba Lo que el adicto decía Gloria a Dios Con el tiempo De dos años Aprendieron a leer Él se fue Aleluya Y entonces vino Un evangelista Otro evangelista Y le comenzó a hablar Y ellos ya podían Leer un poco Y ellos le decían Que más allá Él vivía Lo que la Biblia decía Y ahí estaba El evangelista Que le enseñaba Alabado sea El nombre del Señor Bendito Dios Porque lo que leía El evangelista Le enseñaba Para que ellos Aprendieran Era testimonio Gracias Gloria a Dios Y que lindo hermanos Cuando el cristiano Es testimonio Porque va a ganar A las almas No hablando lees Sino con su testimonio Alabado sea El nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Usted va a ver En la Biblia Cuando habla En la segunda carta De Pedro Cuando habla De la mujer Que la mujer Tiene que estar Sujeta a su marido Bendito Jesús Alabado sea En nombre del Señor Porque con el testimonio Ganarás las vidas Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Yo muchas veces Y esto enseño Muchas veces Yo miro Cuando abro El portón De casa Tengo que bajarme A cerrarlo Y yo muchas veces Miro Y me hago Y el vecino Por la ventana Mirando A ver que hace Alabado sea El nombre del Señor Ayuda Dios Y a veces El cristiano No sé Si no se da cuenta Por él Sale de la casa Y sale Una pajara Ay pobre Ayuda Dios Amén Bendito Dios Porque ellos Están mirando Y están buscando No para alabarlo Sino para criticarlo Alabado sea El nombre del Señor Glorioso Dios Aleluya Por eso es importante Hermano A donde vayamos Aleluya Tenemos que llevar A nuestro Señor Jesucristo Aleluya Gloria a Dios Glorioso Dios Como hoy le hablaba A una mujer Y me decía Mi hijo No me cuida Y yo le digo Hay uno que le va a cuidar Hay uno que le va a sanar Que se llama Jesucristo Ah con el andro Yo le dije Acá lo tengo Y se abre así Un crucifico así No le digo ahí El Señor Quiere estar en su corazón No hay Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Porque la gente Está tan Errada En esas cosas Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Por eso dice Para enseñar Proverbios capítulo 6 Versículo 23 Que nos dice La palabra del Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Proverbios capítulo 6 Gloria a Dios Versículo 23 Dice así Porque el mandamiento Es lámpara Y la enseñanza Es luz Amén Y camino de vida La reprensión Que Te instruye Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que importante hermano Es enseñar Aleluya Gloria a Dios Pero también la Biblia Nos enseña Tú que enseñas Que no adulteres Y adulteras Amén Bendito Dios Alabado sea El nombre del Señor Bendito Dios Aleluya Glorioso Dios Como el evangelista decía Hay uno que le pega a la mujer Y él le pegó a la mujer Bendito Dios Aleluya Glorioso Dios No hay ninguno de eso Ayúdanos Porque el cristiano Cuando viene al camino del Señor Ya es crucificado las manos Amén Glorios 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 Ayúdanos Dios Aleluya No, no Crucificado Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Alabado sea El nombre del Señor Hay poder Aleluya Mi alma te alaba Jesús Poderoso es el Señor Para darnos victoria Amén Ayúdanos Dios Por eso que Dios nos ayude Santo La Biblia dice Toda la escritura No hay nada que desechar hermano Amén Toda la escritura Amén Es inspirada por Dios Amén Y útil Para enseñar Música Aleluya Bendito Dios Para redarguir ¿Qué quiere decir redarguir? Amén Estar Convencer ¿Qué es lo que quiere decir? Bendito Dios Aleluya Convencer de pecados A veces A veces Muchas veces El soberbio La palabra Le sale al encuentro Al choque Con el soberbio Y el soberbio Se enoja Aleluya Aleluya Porque la palabra de Dios Va a confrontar Con nuestra vida Amén A ver como andamos Gracias Y bien dijo Nuestro hermano El humilde Acepta Amén Aleluya Aleluya Acepta La molestación Glorioso Dios Aleluya Se humilla Se reconoce Amén Pero cuantas veces Amén Aleluya Tenemos el pueblo De Israel Cuantas veces Dios le habló La palabra A través del profeta A través de muchos Glorioso Y ellos Aleluya No lo convencieron Aleluya Pero sabe algo Por qué La palabra No lo convence Porque todavía Es carnal Aleluya Todavía Alabado sea El nombre del Señor Todavía Les falta Nacer de nuevo Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Porque usted va a ver Y la mujer que nos habla De tres clases De cristianos Con tres clases De hombres Aleluya Alabado sea El nombre del Señor Gloria a Dios Pero que podamos Estar En el nacido De nuevo Aleluya El nacido De nuevo Se deja instruir Misericordia Obedece Hay poder En Jesús Pero el que no es nacido De nuevo Hermano Bendito Dios Es rebelde todavía Amén Gloria a Dios No se deja instruir Gloria a Dios No se deja enseñar Bendito Dios Este me va a enseñar Amén Bendito Dios Alabado sea El nombre del Señor Aleluya Bendito Dios Y muchas veces pasa Que el soberbio Quiere cuestionar Al pastor Bendito Dios Aleluya Poderoso Dios Hay poderoso Quiere pasar por algo Jesús Glorioso Dios Glorioso Dios Pero muchas veces Tenemos que orar Que Dios tenga misericordia Ayuda a Dios Porque muchas veces Aleluya Cuando el soberbio No quiere entender No quiere Ser convencido Entonces Dios Tiene que hacerle Pelar la frente Bendito Dios Alabado sea El nombre del Señor Glorioso Dios Aleluya Usted va a buscar El libro de Job Capítulo 32 Versículo 2 Gracias a Dios El libro de Job Gloria a Dios Gloria a Dios Te damos gracias Señor Poderoso Dios Aleluya Gracias Jesús Os he prestado atención Y he aquí Que no hay De vosotros Quien redargulla Y responda A sus razones Para que no digáis Nosotros hemos hallado Sabiduría Lo vence Dios No el hombre Aleluya La sabiduría Aleluya Que la palabra Hermano Nos enseña Porque la La palabra Del Señor Es sabiduría Amén Amén Por eso dice La Biblia Glorioso Dios El que quiera Ser sabio ¿Qué dice? Cerramos nuestra hoja Aleluya Y aprendamos en silencio Amén Dice cuando Vienes a la casa Del Señor No seas Pronto Para hablar Amén Aleluya Gloria a Dios Si no tenemos Que afinar Nuestros oídos Amén Gloria a Dios Para escuchar La palabra Del Señor Amén Gloria a Dios Porque acá Donde Dios Nos va a instruir Aleluya Aleluya En su casa Amén Casa de oración Y puerta del cielo Amén En el libro de Juan Capítulo 8 Gloria a Dios Versículo 46 Gloria a Dios Poderoso es el Señor Amén Gloria a Dios Jesús Hablándole A los judíos Versículo 46 De Juan Capítulo 8 ¿Quién de vosotros Me redarguye De pecado? Pues si digo la verdad Porque vosotros No me creéis No me creéis El que es De Dios Las palabras De Dios Oye Amén Por esto No las oí vosotros Porque no soy De Dios Mi alma Mi alma Palabamos Jesús Mi alma Dios Que fácil Le dice Le dice El hermano Gloria Gloria a Dios Alabado Sea el nombre De Dios Hermano Jesús Hablando Aquellos judíos Que le estaba Hablando De su palabra Dice la Biblia que ellos creyeron Por un rato Y dice que mientras él le seguía enseñando Instruyendo en la palabra del Señor Se manifestó Aleluya Él le decía Aleluya Si eran de Dios Las cosas de Dios tenían que hacer Aleluya Pero él le dice Vosotros sois hijos del diablo Bendito Dios Porque las obras de vuestros padres Hacen Aleluya Y así es cristiano Ayuda Poderoso Dios Muchas veces engañado Ay poder Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Poderoso es el Señor A veces hermanos que Obtenemos un poco de De sabiduría Y queremos Quizás pasar por alto a los demás Pero muchas veces Tenemos que ver Y examinar Si esa sabiduría Viene de Dios O es animal Diabólica Y perverso Bendito Dios Que hay dos clases de sabiduría Amén 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 La sabiduría Que viene de arriba Es pura Glorioso Dios Aleluya Después sigue Unos frutos más Glorioso Dios Glorioso Dios Alabado sea el nombre del Señor Pero la sabiduría Que es terrenal Es animal Diabólica Amén Y perverso Bendito Dios Hay todos Esa sabiduría No es de Dios Aleluya Si no esa sabiduría Es terrenal Animal Y diabólica Glorioso Dios Alabado sea el nombre del Señor Y eso es lo que tenemos que examinar Nosotros en estos tiempos Que sabiduría Uno tiene Ayúdanos Dios Aleluya Glorioso Dios Porque la sabiduría Que Dios nos da Es pura Amén Es limpia Glorioso Dios Porque Él es limpio Amén Cuando hablamos de puro Limpio Estamos hablando De una mente limpia Amén Un corazón limpio Amén Glorioso Dios Podemos ver a nuestras hermanas Como hermanas Glorioso Dios Porque nuestra Aleluya Nuestro corazón está limpio Glorioso Dios Alabado sea el nombre del Señor Glorioso Dios Está mezclada la sabiduría Así es Señor Es diabólica Ay poderoso Dios Ay mezclada Aleluya Una mezcla de pasiones Bendito Dios Ya no la mira la hermana Con Aleluya Con esa sabiduría Pura y limpia Ay poderoso Glorioso Dios Alabado sea el nombre del Señor Glorioso Dios Aleluya Gracias Jesús Por eso es que el Señor Nos ayude cada día A examinar con nosotros Amén No examine al hermano Ni a la hermana Amén Examinemos nuestra vida Amén Gloria a Dios Como estamos delante De la presencia del Señor Amén Bendito Dios Aleluya Y ahí no vamos a meter El territorio Apacho Porque nadie quiere ser Corregido Aleluya Y eso es lo triste Hermano Glorioso Dios Aleluya Hermanos cuando Uno aprende A ser corregido Aleluya Nosotros miramos la Biblia Dice la Biblia Que había un matrimonio Aleluya Y había un predicador Apolos Y dice que el predicado De Cristo Bendito Dios Pero dice la Biblia Que ellos Este matrimonio Bendito Dios Estaba atento A lo que estaba hablando Y notaron algo Pero No le han restado Delante de la gente Bendito Dios No lo corrigieron Lo dejaron que terminara La predicación Cuando se bajó Dice que lo llamaron Aparte Y dice que lo instruyeron El camino Amén Amén Bueno Si usted ve un predicador Acá Y usted nota Que algo dijo mal Después va Hermano Yo quiero hablar con usted Usted acá Vamos con el Leasis como el hermano Ramón Un ejemplo Y usted le dice Hermano Acá le dijo mal Y ahí vamos a ver Si es humilde Va a aceptar la corrección Gloria a Dios Pero si no es humilde Gloria a Dios Tenga un grito Aleluya Ayuda Te me va a venir a enseñar a mi Aleluya Gloria a Dios Ayudan a Dios Aleluya Poderoso es el Señor Para darnos victoria Gloria a Dios Una vez nos tocó Yo era diácono Estaba en la puerta Y llegó Un hermano Trayendo otro hermano que iba a predicar Y como estaba en la puerta Me llamó aparte Me dijo hermano venga Cómo se mueven acá Yo le digo Cómo se mueven acá Bendito Dios Si me dice Y yo empecé a ver Que algo quería decir Entonces me dice Cómo se mueven Con la ofrenda Vamos a probarlo ahora No le digo Acá el pastor Lo que lo invita Le da 20 pesos Para el revivo Aleluya Que pegó un grito Se manifestó El predicador se lleva todo No acá no Le digo acá le dan 20 pesos Y allá subió en el altar Y estaba enojado Todo el culto hermano Ay joder Y cuando le dieron Yo siendo El pastor Yo no lo dejaba predicar Pero estaba el anciano encargado No estaba el pastor Y lo dejó predicar Y predicó con una ira hermano Ay joder Aleluya Y no se saldo ni el banco Aleluya Y muchas veces tenemos que Aleluya Aprender a ser corregido Amén Para que Para que Seamos instruidos En el buen camino Y aprender A ser Aleluya Corregido Muchas veces hermanos Si el hombre No le corrige Dios no deja caminar Gloria a Dios Si el hombre no le corrige Va a comenzar a corregirle Dios Amén Bendito Dios Aleluya Gloria a Dios Pero es para nuestro bien Hoy Hoy yo veo hermanos En muchos Cristianos Gloriosos Que se reúnen No digo acá Pero se reúnen En otros lugares Y comienzan a criticar Bendito Dios Como Araón Y María Criticaban a Moisés Poderoso Hablaban mal de él Bendito Dios Gloria a Dios Y usted pensó que Dios Le pasó por alto eso o no Poderoso nuestro Dios Porque yo he escuchado Porque Dios Escucha todo Amén Gloria a Dios Y Dios no va a pasar Por alto esas cosas Bendito Dios A veces el hombre cree Que Dios le pasa por alto Que Dios le pasa por alto Pero no hermano Yo estoy viendo ahora Que muchas veces La corrección de Dios Muchas veces trae enfermedad Bendito Dios Lo corrige con una enfermedad Para que él se vuelva Para que él aprenda Bendito Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Porque le habla la palabra Y no quiere ser corregido Entonces Dios Quiere que orar Dios tiene que Hacerle detener Para que no cometa locura Glorioso Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Aleluya Para instruir la injusticia Para ser instruido Bien decía nuestro hermano Ramón Hoy En los lugares En otros países Toman a los niños Y los instruyen Para ser guerrilleros Los instruyen Desde el niño Por eso que dice la Biblia Instruye Al niño Ayuda A donde lo va a instruir En la iglesia No En tu casa Amén En tu casa Instruirlo En señales Gloria a Dios Que cuando venimos al culto Tienen que estar sentadito Amén Gloria a Dios Y buscando a Dios Amén Gloria a Dios Soy Dios Aleluya Gloria a Jesús Que tenemos que Aleluya Instruir En justicia Amén Ahora del niño A los chicos Hay que instruirlo Amén Usted se pone a orar Y el chico por allá Revolcándose Y por allá Ay por allá Jesús Bendito Dios No se viene a sentarse ahí A arrodillarse Justamente a usted Amén Gloria a Dios Y si se mueve Apriétenlo un poquito Gloria a Dios Déjelo ahí Aprende Aleluya Que sean instruidos Porque cuando sean grandes Lo van a Aleluya Se van a acordar de eso Alabado sea el nombre del Señor El instruirlo Alabado sea el nombre de Jesús En justicia Que sea justo Aleluya Que no sea Que no haga excepción de persona Sino que haga como dijo Jesús No juzguen por la apariencia Sino hacer un justo juicio Aleluya Bendito Dios Muchas veces juzgamos por la apariencia Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya Hoy Miraba a un hombre Que me miraba con cara de malo Y yo digo A esta no le voy a decir nada Y estaba ahí Si me pregunta Le digo No se nada No me lo sabía Y estaba ahí Y vino Y me preguntó Le digo A la fila De ese lado Y se quedó ahí Pues adentro Y al rato vino Este es para usted Y yo juzgando a mí Bendito Dios Por su canto Dios Alabado sea el nombre Mi alma te alaba Jesús Y ahí Dios me hizo entender algo Gloria a Dios No hay que juzgarse la palabra Amén 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 Santo Sino hacer un justo juicio Santo Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Mi alma te adora Rey de gloria A veces nosotros somos así los cristianos Gloria a Dios Bendito Dios Aleluya Bendito Dios Llegamos por la apariencia Así es Señor Aleluya Tenga misericordia Glorioso Dios Alabado sea el nombre del Señor Ayuda a Dios Amén Señor Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Hermano la Biblia nos enseña Para ser perfecto Amén Como fuimos formados Gracias Usted sabe que usted fue formado perfecto Amén 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 Lo saben o lo saben Amén Que Dios hizo al hombre Recto Y perfecto Sí Señor Ay poder Jesús Pero el hombre dice Amó más el pecado Amén Y se desfiguró Así es Se arruinó Palabra 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 Y dice Redarguir para corregir Para instruir en justicia A fin De que el hombre de Dios Sea Perfecto Enteramente Preparado Para toda buena obra Y algunos cristianos Y algunos cristianos dicen Preparado Y algunos cristianos dicen Preparado todavía para vivir en Cristo Bendito Dios Bendito Dios Aleluya Tenemos que estar preparados Amén No preparando No preparados Amén 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 Tenemos que estar preparados Gracias Dios Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Para toda buena obra Amén 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 Aleluya Hoy hablaba con un hermano del Chaco Y él me preguntaba Pastor usted Que me dice Si un cristiano Hace un trabajo Y hace así nomás Bendito Jesús Y yo le digo Si el cristiano Hace un trabajo así nomás Así su vida espiritual Bendito Dios Así está Amén Gloria a Dios Chuesco Gloria a Dios A veces pone ladrillos Uno para así Y otro para allá Aleluya Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Bendito Dios Amén Bendito Dios Aleluya Porque la Biblia dice Que él nos instruyó Para hacer toda buena obra No buenas obras Amén Buenas obras Santo Ayuda Señor Aleluya Glorioso Dios Si una hermana Está enferma Y ella no puede limpiar Una hermana va Y le da una mano Y le da una mano Le ayuda Le lava los platos La mesada Le barbe Bendito Jesús Le hace como para el Señor Amén Aleluya No va a ser nomás A donde ve Glorioso Dios Glorioso Dios Porque no hay el cristiano Amén Bendito Jesús El barrio ahí Abajo la alfombra Amén Y después queremos ser prosperados Amén Glorioso Dios Aleluya Esto hablando con los hermanos Como les decían los otro día Cuando vamos a trabajar a Paraná Le dijimos la casa Es para el hermano Lo que vamos a hacer Amén Aleluya Y uno hermano dice Ah pero igual Vamos a hacer así nomás Hay poder No Aleluya A veces dice como Los albañiles Hacemos así nomás Total Cuando venga la vidilla No vamos a estar más Aleluya Pero no hay el cristiano acá Glorioso Dios Hay poder Jesús Entonces le digo a los hermanos No Nosotros tenemos que La Biblia nos instruye Hacer buenas obras Amén Amén Si nosotros le hacemos algo Al hermano No tenemos que pensar Que le estamos haciendo Al hermano Amén Porque Jesús dijo algo Cuando le dijeron Tuve hambre No me diste de comer Amén Tuve preso No me visitaste Y le dijeron Señor Cuando tuviste hambre Cuando estuviste preso Y Jesús le dijo En cuanto le hiciste A uno de estos pequeños A mí me lo hiciste Si nosotros estamos Haciendo algo Para el hermano Tenemos que ver Que le estamos haciendo Para el Señor No es cualquier cosa No es cualquier cosa Alabado sea el nombre del Señor Hacerle bien las cosas Gracias Dios Aleluya Poderoso es el Señor Porque usted va a ver José Como trabajaba él Con excelencia Amén Y como Dios le bendijo Por su trabajo Aleluya Por la excelencia El amor Que él ponía Aleluya Aleluya En la obra Gloria a Dios Y no le Él no le estaba haciendo Para el faraón Que no le estaba haciendo Como para Dios Aleluya Le servía Como para Dios Entonces Dios Lo ha honrado Bendito Dios Y así también Hombres que trabajan En buenas obras Dios los honrará Aleluya Aleluya Y estamos hablando En lo espiritual Y también en lo material Aleluya Alabado sea el nombre del Señor Porque eso es lo que nos hace La palabra Que nos quiere hacer Volver Aleluya A lo que Dios Ha formado al hombre A ser recto Para que un día Podamos entrar En la presencia Amén Gloria a Dios Y esta es la palabra Que nos va moldeando Nos va Aleluya Instruyendo Redargullendo Convenciéndonos Amén Gloria a Dios Como bien decían Nuestra hermana Que la palabra de Dios Nos hace renunciar Al mundo Amén Bendito Jesús Porque el que es amigo Del mundo Se constituye enemigo Amén Gloria a Dios Alabado sea el nombre del Señor Aleluya Aleluya La palabra Nos comienza A moldear Amén Así es Aleluya Hay poder Nos comienza A ser perfectos A moldearnos A volver A la creación Por eso El Señor Tiene que restaurar Al hombre Aleluya Y como lo va a restaurar Al hombre A través de la palabra A través de la enseñanza A través de la enseñanza Aleluya La palabra de Dios Muchas veces Confronta con la Realidad del hombre Aleluya Gloria a Dios Muchas veces hermano Quizás llegamos a la casa Del Señor Bendito Dios Como aquel hombre Que le dijo al Señor Señor Que haré para heredar El reino de los cielos Y el Señor le dijo Sabe los mandamientos Pero eso Señor Lo sé Desde mi niñez Y el Señor Dice que le miró Y le amó Gracias Y le dijo Una cosa Amén Glorioso Dios Ve y vente Todo lo que tienes Bendito Dios Y sígueme Gloria a Dios Aleluya Y el dice Que se volvió triste Ayúdanos Y muchas veces El hombre es así Cuando la palabra No sale al encuentro Amén Y dice Tienes que dejar Amén Glorios Tienes que dejar Ayúdanos Dios Alabado sea tu nombre Y muchas veces El hombre está Pensativo Triste Glorios Aleluya Pero que lindo hermano Que podamos entender Y comprender Gloria a Dios Aleluya Que tenemos que dejar Aunque no fuera Ayúdanos Para que un día Podamos entrar A la presencia Bendito Dios Aleluya Gracias Jesús Y la palabra Es la que nos va a lavar Nos va a limpiar Bendito Dios Porque la palabra Es lámpara Es luz Y la palabra Es agua Aleluya Que nos va a limpiar Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Si nosotros Nuestra lámpara Está encendida La enseñanza Amén No vamos a tropezar Vamos a andar en luz Amén Gloria a Dios Pero si aquí en la noche Nosotros apagamos Esta luz Vamos a quedar En oscuro Amén 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 sea el nombre del Señor pero siempre Dios no dejará la lámpara apagar alabado sea el nombre del Señor Aleluya mucha gente quería que la lámpara se apagara bendito es tu Dios Juan el Bautista fue una lámpara que a muchos fariseos Aleluya le alambró pero un día le cortaron la cabeza y dijeron ya la lámpara se apagó aunque Juan muriera pero ya le dio un Jesús con la misma palabra arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado alabado sea el nombre del Señor siempre va a haber la palabra del Señor que nos va a animar que nos va a restaurar que nos va a levantar alabado sea el nombre del Señor aunque está desanimado aunque está desanimado la palabra lo ha incluido lo ha levantado lo ha levantado alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor y llegamos enfermos con la palabra dice que es medicina amén por eso que cada día podamos atesorar la palabra del Señor aleluya la palabra de Dios penetra para el conjunto del corazón y disierne las intenciones del corazón póngase de pies en esta noche gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aquel que necesita oración venga al altar gracias a Jesús aquel que dice gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios porque hay una misión porque te voy a enviar a la casa de Isaías gloria a Dios 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 Para cargar nuestras lámparas de aceite fresco Oh santo, maravilloso, aleluya En nombre poderoso de Cristo Jesús Tu palabra es lámpara, Señor, en nuestra vida Tu palabra es lámpara en nuestros caminos Alumbra, Señor, en los corazones del mundo Gracias, Señor, en los corazones en esta noche En nombre de Jesús Oh santo, maravilloso, aleluya 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 Pobreseros y 1-2 En la mañana rue near Pobreseros y rosas Newfalls y blándolos Hobreseros y mel coso Dime la canción y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!